Informe de la situación actual del país. Es el contexto económico, social y político en Colombia del tercer trimestre del año. En esta primera dimensión se enfatiza sobre el aumento en un 14,3% de la tasa de desempleo. Damos cuenta de que ya se ha pasado la peor parte del momento más crítico de la pandemia, que la reactivación económica empieza a hacerse manifiesta, aunque no genera tantos empleos como se podría esperar y se necesita hoy para poder recuperar la economía personal y familiar de miles de colombianos de clase media y clase baja. En el informe se enfatiza también en la situación política, pues este podría ser un factor determinante en cuanto al futuro de la economía. Así pues, y como lo dice el informe, con un potencial electoral cercano a los 40 millones de colombianos y tres partidos políticos, el país se prepara para un desfile de coaliciones. Así de que habrá una elección presidencial a tres vueltas, yo diría que habría también una cuarta vuelta en noviembre, habría un decantamiento de los 58 candidatos, aspirantes y queredores que hoy tiene la presidencia de Colombia. El 13 de marzo sería esa segunda vuelta y la tercera y cuarta vuelta sería la primera y segunda vuelta, que hoy está garantizada, pues aunque hay un dominio importante, según las últimas encuestas de Gustavo Petro hacia la presidencia, pues hoy no se consolida como el ganador absoluto. Por otro lado, se destaca el crecimiento del Producto Interno Bruto en un 17,6% en el segundo trimestre y el que resulta ser el más alto en Colombia desde 1999. El informe completo lo puede encontrar en la página web www.jaramilloluján.com